Bueno, ¿y qué te gusta de ella? ¿Sus enormes tetas? Lo que más le gusta es su sonrisa. Además es una chica adorable. Tampoco imaginaba que un chico al que le encanta jugar con videojuegos guarros fuera fijarse en una chica de pezá. No son videojuegos guarros, son... ¡Videojuegos de chicas guarros! ¡Ok! ¡Oh sí! ¡Faifus, waifus! ¿Es que me vuelven loco? Hoy vengo para hablar de las mujeres 2D. Esa que con solo mirarlas te llenan de placer. Aunque me digan que no existen, yo igual las quiero. Me tienen loco de remate y las pienso días enteros. Adoro el carácter de Bulma y su inteligencia. La hermosura de 18 no la explican ni la ciencia. Sonade con su fuerza y sus dos enormes y hermosos ojos que cautivan, son diamantes muy preciosos. La dulzura de Nezuko y la seriedad de mi casa. Me tienen enfermo de amor y no sé qué me pasa. Las de Lord Scouts son las guerreras de mi corazón. Que Corrina me atrapa aunque no sea un Pokémon. Sakura saca la forma más humilde que hay en mí. Adoro el tamaño gigante de Mon Lady. Y es que son tan hermosas, quiero tenerlas siempre conmigo. Poder abrazarlas, besarlas y servirles de abrigo. Me atrapa por completo Kyoko con su inocencia. Mi cariño por Chrome no es para nada una ilusión. El sexy cuerpo de Asuna me hace perder la conciencia. Quiero compartir con ella un loco juego de amor. Por Lucy y Lizana venzo a todo gremio oscuro. Sobre el cuerpo de Dian tengo pensamientos impuros. Quiero que Tamaki y Maki apaguen este fuego de pasión. O quizá Shizuku sea una mejor solución. Adoro a Noel y su lado tan tsundere. Mio y Maria son las demonios que el loco me tiene. Jamás podría olvidar a la linda Maisakura, Jima. Ver a Ogata cada día es lo que a mí me anima. Quiero que Kirigiri resuelva este misterio. ¿Cómo pueden ser tan bonitas? Merecen miles de premios. Mi cariño por Uraraka es más fuerte que la gravedad. No quiero alquilar a Ruka, quiero amarla de verdad. Proporciones de Nejire me tienen en la locura. Me excita por completo Ohaku con su figura. La belleza de Shinobu hipnotiza cual mariposa. Repetería todo un día al lado de Tomoe Goba. Que fascina Jorikita y su lado tan frío y serio. Para estar con ella recorrería todo un hemisferio. Con Nami Robin tengo el mayor tesoro. Un día al lado de Elsa vale mucho más que el oro. Mi amor por Nishimi ya no se explica con palabras. Que Sistin me tenga a sus pies con un abracadabra. Por Rem sería capaz de iniciar todo de cero. Tenerla junto a mí y recorrer juntos el mundo entero. Solo con Kaguya empezaría una guerra de amor. Por Zero Two surcaría todo el espacio exterior. Entre las quintillizas no puedo elegir solo a una. Pues por verlas felices les bajaría hasta la luna. Es que están en todos lados en cada rincón. Hacen que a cualquiera se le derrita por completo el corazón. No son monitas chinas, ellas son mi religión. Es por eso que incluso les compuse esta canción. No miento cuando digo que están en cualquier parte. Son comidas, son objetos, son hasta redes sociales. Mires por donde mires puede apreciar su bello arte. Su magnitud en este mundo es de tamaños colosales. No podemos no quererlas, son perfectas y bellas. Todo Taku que se respeta no vive sin ellas. Son la dosis perfecta de amor y lo sabes tú. Demostras y hasta el cielo de que existen las Wild Boots.